Bien gente, en este vídeo vamos a explicar cómo crear y configurar un servidor de DayZ con el nuevo mapa de Frostline. También voy a comentar en este vídeo justamente cuál es el código, por si también tienes un servidor en otro hosting o lo que sea y no sabes cómo poner el mapa de Frostline en tu hosting, también te voy a explicar en este vídeo. Es poner un código en el server CFG, básicamente de tu servidor. Y también voy a explicar cómo contratar y configurar el servidor de una forma muy sencilla, en un par de clics del mapa de DayZ de Frostline Shackal. Así que dicho esto, gente, empezamos con el vídeo que realmente es muy sencillito, ¿vale? Así que vamos con el vídeo, gente. Mirad, lo primero de todo es tener un servidor contratado en un hosting. Yo en este caso lo voy a explicar a través de la página de Juan Quermán, que ya sabéis que soy partner de ellos. En este caso lo voy a explicar luego, al final, por saber si te interesa o no te interesa contratarlo. Lo que te voy a explicar es cómo se crea el servidor, ¿vale? Y esta página que tú estás viendo en pantalla, tú no la vas a conocer ahora mismo, pero te lo explicaré al final del proceso, cómo contratar este servidor, en el caso de que te interese, para poner el mapa de Shackal. Y vas a ver que es muy sencillito. Vamos al lío ya, ¿vale? Fijaros qué sencillo que es. Voy a Settings, ¿vale? Esto, como digo, esta página de aquí es cuando tengas contratado ya el servidor, que te pone DayZ, Standalone, Linux, como estamos viendo aquí, ¿vale? Tú esto no lo tendrás hasta que tengas contratado el servidor. Repito, ¿vale? Bien, entonces bajamos hacia abajo. Aquí está para que puedas configurar el nombre de tu servidor. Pero vamos a lo que nos interesa, que es coger. Y en este caso, pues poner el mapa de Shackal, de Frostline, ¿vale? Aquí está la Miss Password, que es un servidor de pruebas, me da igual que lo veáis. Ya cambiaré luego el password. Y aquí donde pone Mission, ¿vale? Tú vas a seleccionar entre Chernarus, Livonia o Frostline. Seleccionas Frostline. Le das aquí donde pone Save. Salvas los cambios. Y ya está. Y ya está. Ya está. Así de fácil y así de sencillo sería tener tu servidor, ¿vale? Así de fácil y así de sencillo. Luego también dices, hostia, ¿y cómo conecto con mi servidor? ¿Cómo conecto con él? También súper sencillo. Ábres el juego de DayZ y aquí tienes la IP y el puerto. El puerto es después de estos dos puntitos, ¿lo veis? Aquí hay dos puntitos. Pues copio esta IP de aquí, la copio, ¿vale? Y voy a DayZ. Vengo a DayZ, que yo lo tengo ya agregado. Fíjate que pone aquí Shackal, ¿lo veis? Shackal. Pues tú serías conexión directa, primeramente. Y copias la IP. Aquí copias la IP. Fíjate que se copia también los dos puntitos y el puerto, ¿lo veis? Que es 2, 3, 20 en este caso. Pues lo corto, lo copio como queráis, cortar. Los dos puntitos los borro. Aquí hay dos puntitos, si os fijáis. ¿Los veis? Los borro. Y luego aquí pongo el puerto. Y le daría a conectar. Obviamente tienes que tener el mapa de Shackal, el DLC de Frostline comprado. Si no, no te va a entrar. Fíjate que aquí pone Shackal ya, ¿vale? Este es un servidor de pruebas, como digo, ¿vale? Y ya estaría. Ya podrías entrar a tu servidor. Así de sencillo y así de fácil. Y tú dirás, hostia, Juan, yo es que tengo el servidor en otro hosting, ¿no se hace así? Bueno, a ver, si tienes que tener otro hosting, puede ser distinto todo. Esto, pero por si acaso te puede ayudar que sepas que para poner el mapa de Shackal, la configuración está en el serverdc.cfg. Y entrando en Open File, aquí en el botón azul, si lo haces por Zap Hosting, fíjate que te pone template.diz.offline.shackal. Este es el código que tienes que poner para, en este caso, pues tener un servidor con el mapa de Shackal en tu servidor. Si lo tienes en otro hosting también. Como digo, si tienes otro hosting puede variar y a lo mejor es distinto, ¿vale? Así que lo mejor es hacerlo aquí, más que nada porque lo estás viendo cómo se hace y todo, ¿vale? Y también quiero comentar, por si acaso también, que lo hacéis en otro lugar, antes de hacerlo, que sepáis también que en mi canal de YouTube, como estáis viendo, bien donde pone aquí, en este caso, listas, si clicáis, aquí tenéis diferentes listas de reproducción con un montón de vídeos. En el caso de que lo hagáis a través de la página de juankerman.com, que ahora voy a explicar cómo se contrata, por si has visto que te ha gustado y te ha interesado. Además, como te decía, si clicas donde pone cómo crear un servidor de DayZ en 2024, 2025, 2026, 2030, o el año que sea, clicas aquí. Y aquí, en la parte derecha, vas a tener un montón de vídeos que también te van a ayudar un montón. Por ejemplo, cómo crear un servidor paso a paso, cómo crear y configurar un servidor también de DayZ, cómo instalar mods, cómo crear un servidor, por ejemplo, con la aplicación de Omega Manager, cómo instalar el mod de WPP Admin Tools, cómo instalar el CF Community Tools, instalar mapas, no sé, instalar, bueno, cómo cambiar los spawns de los zombies, diferentes vídeos que te van a ayudar muchísimo. Y todo esto está explicado por si lo haces, en este caso, a través de la página mía, que es la página de juankerman.com, que sería esta de aquí, ¿vale? Así que ya sabes cómo se configura, ya lo has visto, que es muy sencillo, súper fácil. Y ahora vamos a ver, en este caso, si tú ya quedas satisfecho con eso, con lo que has visto, perfecto. Si quieres contratar el servidor a través de la página de juankerman.com, si quieres, puedes clicar donde pone aquí, guía en vídeo, paso a paso, y te lo explico también en el proceso entero. Pero ya que estoy, siempre me gusta explicarlo para que no tengáis que ir a ese vídeo, ¿vale? Ya que estoy aquí, o bien puedes cerrar el vídeo ya si quieres, o seguir viendo cómo se contrata, ¿vale? Además, tienes un descuentazo de un 20%, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, en la página de Zap Hosting, es crearnos una cuenta. La puedes crear ahora o más tarde, si quieres. Pero lo suyo es que la crees ahora. ¿Por qué? Porque luego te lo va a pedir, ¿vale? Así que en este caso, donde pone aquí, SyncNap, hay un botón en verde que ahora veremos aquí a ver si sale, este que pone SyncNap, clicas. Y cuando cliques, te podrás registrar en esta página web. También quiero comentar que la página web, si la ves en inglés, no te preocupes. Botón derecho y la puedes traducir al español la página web, ¿vale? Por defecto, la página web puede ser que te salga en alemán. Aquí pones English y ya está. O la traduces sin más y te saldrá traducida al español. Clicas donde pone SyncNap. Clicas. Y aquí donde pone username, email, password y password, pues básicamente rellenas tus datos. Tu usuario, un correo electrónico, el password, repites el password, le marcas no soy un robot y aquí donde pone SyncNap. Si te dice algo de un código, etcétera, ni caso. A tu correo electrónico te llegará un enlace. Y ese enlace pulsas y ya tendrás tu cuenta creada, ¿vale? Y ya está. Tendrás tu cuenta creada de Zap Hosting. También si no, lo puedes hacer luego. Si te olvidas ahora, lo haces luego. Bien, una vez tengas tu cuenta ya creada en Zap Hosting, ¿qué vas a hacer? Vas a venirte a la página de juankerman.com, ¿vale? Y te explicaré también cómo aplicar el descuento del 20%. Y a modo de un clic donde pone servidor de DIZ, vas a pulsar. Y pulsas. Y automáticamente te va a llevar a la página de DIZ. Y aquí donde pone username y password, tú realmente estarás logueado con tu cuenta. Donde pone login, estarás logueado con tu cuenta. Ya que si no lo haces, con esto que he comentado de SyncNap, abajo del todo te preguntará esto de SyncNap para que te registres. Por eso te he dicho que es mejor hacerlo al principio. Si no, pues lo haces al final si quieres. Bien, luego aquí donde pone las banderitas estas que está viendo aquí, pues yo lo he explicado mil veces, ¿vale? Pero como sé que hay gente nueva también, lo sigo explicando día tras día. Le clicas donde pone PinCheck. Y el número más pequeño lo eliges. Significa que el servidor te queda más cerca tuyo. Por ejemplo, si me sale Alemania 50, elijo Alemania. Tú, por ejemplo, si vives en América Latina, quizá te sale el número más pequeño en Ashburn o en Dallas, ¿vale? Tú eliges el que tenga el número más pequeñito, ¿vale? Y ya está. Para que te quede más cerca de tu casa, vamos a decir, ¿vale? Luego, los slots. Es la gente que cabe dentro del servidor a la misma vez. Ojo, cuidado. A la misma vez. Es decir, pueden caber 20 personas, 50, pueden caber 100 personas, 150 personas en tu servidor. Siempre y cuando no entren a la misma vez. Si quieres aumentar esto, pues aumentas esto de aquí. Lo aumentas hacia arriba o hacia abajo. Si lo aumentas más, el precio, pues aquí, ves que vale más caro, ¿vale? Recordad que hay un 20% de descuento que ahora explicaré cómo funciona, ¿vale? En este caso, yo siempre lo que recomiendo, te vienen incluidas 6 GB de RAM, ¿vale? Yo lo que recomiendo y siempre lo que pregunto es lo siguiente. ¿Cuánta gente va a jugar en tu servidor? Y si vas a poner mods en tu servidor. Si vas a poner mods en tu servidor, o va a jugar mucha gente a tu servidor, tienes que primeramente aumentar los slots para que quepen, por ejemplo, 36 personas, 40, la que tú quieras. Y si vas a meter muchos mods, también tienes que aumentar la RAM, ¿vale? Yo por cada mod, para que os hagáis una idea, depende del mod, solo un mod, un mod solo, puede comer a lo mejor 2 o 3 GB de RAM, ¿vale? Ya, solo ese mod. Pero, porque es un mod y los mods son modificaciones, quiero decir, ¿vale? Y no están bien optimizados. Yo lo que recomiendo es que, más o menos, metáis unas 4 o 5 GB de RAM, ¿vale? Extras. Si metéis mods, si no metéis mods, y vais a jugar 20 jugadores, dejarlo por defecto y ya está, ¿vale? Si vas a meter muchos mods, muchísimos, pues meter entre 5, 8... Siempre que puedan meter más, más. Si metes unos 4 o 5 mods, 6 mods, pues entre 4 o 5 GB, como he comentado, ¿vale? Bajamos hacia abajo. Donde aquí pone espacio adicional, puedes meter también espacio adicional a tu disco duro, para que también tengas más espacio, por si metes muchos mods o lo que sea, ¿vale? O va a jugar mucha gente, hay muchas construcciones, todo eso ocupa espacio, ¿vale? Pero, realmente, como viene por defecto, yo creo que te va a venir bien. Ahora, si es un mega servidor, pues sí que te recomiendo meterle más chicha. Pero por defecto está bien. Luego, aquí eliges contrato prepago, ¿vale? Eliges contrato prepago aquí, y aquí viene el truquito. Aquí un truquito que tiene Zap Hosting, vamos a decir, para, bueno, pues captar clientes y que os gastéis más dinero. Al fin y al cabo, es lo que quieren ellos, ¿vale? Entonces, si eliges 7 días, te cobran un 20% más. En cambio, si eliges 30 días, pues, bueno, te vale lo que te vale, 30 días. Y aquí te pone el precio, 12 euros, ¿vale? 12 euros, ¿cómo lo tenemos configurado nosotros? Si yo configuro esto diferente, me valdrá más caro, ¿vale? En los slots y la RAM. Entonces, en este caso, aquí tú coges y ponen lo que tú quieras. Y aquí vendría el tema del cupón de descuento. Esto nada, donde pone email, password, username y repeat password. Esto de aquí, en este caso, pues ya lo tendrás rellenado tú aquí arriba, que es lo que he comentado antes del SignUp, el email, username y el password. ¿Vale? Si no lo tienes rellenado, pues lo rellenas ahora, ya está. Y para pagar, pagas con Paypal, tarjeta de crédito, con lo que quieras. Por ejemplo, Paypal, ¿vale? Marcas estas dos opciones. Aquí pones Use Butcher, clicas y aquí pones el código, el cupón de descuento. El cupón de descuento en mi página web, si os fijáis, si entráis al Discord pulsando aquí, veréis una sección que se llama cupón descuento. Y ahí tendréis el cupón de descuento. O también otra alternativa, es que rellenéis el email, el nombre, le dais a No soy un robot y enviar. Y marcáis el cheque este de He leído y aceptado las condiciones. Si no te llega el correo, mirad a buzón de spam. Y si tampoco te llega el correo, entonces hazlo por el Discord y ya está. Que es más cómodo. Al fin y al cabo entráis al Discord, veis el cupón y ya está. ¿Vale? Y ahí lo podréis aplicar. Y lo aplicáis justamente, pues aquí, donde pone Enter Code, luego le dais a Redim y vais a ver cómo el precio baja un 20%. ¿Vale? Y ya está. También quiero comentar, por último, que si eliges, por ejemplo, tres meses o seis meses, te descuentan 20% mío más un 3%. Y si eliges seis meses, por ejemplo, te descuentan un 5%. El 20% mío y el 5%. En total, un 25%. Y además está la cosa de que mi cupón de descuento solo es aplicable el primer mes. ¿Entiendes? Solo es aplicable el primer mes. Entonces, si tú aplicas el cupón de descuento al siguiente mes, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mes, no va a ser aplicable el cupón. ¿Entiendes? Entonces, una manera de solventar esto es coger, y ahora, como digo, Zap Hosting lo hace por esto, es elegir, por ejemplo, seis meses de golpe y a los seis meses tienes aplicado el cupón de descuento del 25%. ¿Entiendes? Te sale más barato si eliges más meses, para que me entiendas. Si eliges un mes, pues puedes aplicar el cupón de descuento ese mes, el primer mes, pero el segundo mes el cupón de descuento mío no te va a servir, ¿vale? Porque has elegido solo un mes. En cambio, si lo eliges de golpe, pues entonces sí que te va a servir el cupón de descuento mío porque eliges ya el cupón en esa compra y tienes, además, un 5% más de descuento. Como digo, esto lo hace Zap Hosting por una campaña de marketing para que os gastéis más dinero, ¿vale? Al fin y al cabo. Y, gente, pues esto sería, ¿vale? Esto sería, como siempre he explicado, ya lo he explicado mil veces, lo he explicado una vez más, pero para que la gente, bueno, que entra nueva sepa cómo se hace. Así que, también por terminar, quiero comentar que en mi canal de YouTube del servidor de Juan Quermán tenéis un montón de información, ¿vale? También en mi Discord, si clicáis aquí donde pone más, en mi Discord, aquí si entráis, tenéis también más cosas que también hago asesorías, consultorías privadas, vídeos personalizados para vosotros, bueno, un montón de cosas, ¿vale, gente? Que podéis ver también aquí. Bueno, echáis una ojeada, cualquier duda también podéis entrar al Discord, preguntarme sobre cómo funcionan, por ejemplo, los vídeos personalizados o cualquier otra duda que tengáis, ¿vale? El Discord, como veis, lo tenéis aquí. Y, gente, pues como he dicho, mil gracias, se ha llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Y de esta manera ya sabes cómo crear tu servidor y configurar tu servidor de Frostline Shackal en el año que sea, 2024, 2030 o en el que sea. Chao, gente, si os quiero. Chao.